Te voy a enseñar a hacer esto. Después de la intro te enseño cómo se hace. Llamar solamente con un toque en iPhone. Este truco consiste en dos pasos fundamentales. El primero es hacer un shortcut en la aplicación Shortcut para la redundancia. Entrando, vamos a verificar en la partecita de la cruz. Le damos y en Adapt Action vamos a darle y vamos a elegir en la parte de sugerencia Call. Y vas a darle a la cruz donde dice Contact. Luego de ahí vas a darle al icono Contact que está en azul para que te permita agregar el contacto que ya está previamente determinado en tu teléfono. Te das, luego de la anex, luego eliges el nombre del shortcut. En ese caso voy a elegir el mismo. Le das Add On. Y listo. Este es el primer paso. El segundo paso consiste en agregar ese atajo en el Back Tap del teléfono. Vas a irte en este caso a Setting. Luego en la parte de Accessibility. Luego en la parte de Touch. Luego en la parte de Back Tap. Luego vas a elegir si ya quieres agregarlo con un toquecito o con tres toques. En este caso lo voy a agregar con el triple toque, con tres toques. Automáticamente le des. Vas a verificar que hay un menú. Y en la parte del final te va a aparecer en la parte del shortcut para la redundancia. Los nombres de las personas que tú tienes agregadas con el atajo. Y vas a elegir el que quieres que te llame dándole tres toques al teléfono. Lo eliges. Sales. Y cuando le des tres toques. Va a llamar al contacto predeterminado que tienes en el atajo. Por cierto. Suscríbete. Espero que te haya gustado este truco. Dale like si fue útil para ti y si te gustó. Para mí es un honor tenerte aquí en mi canal. No es la Barbie. Tampoco la Pantela Rosa. Es José Miguel de tu canal de Teno Pin. Como has que entendido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.